Bienvenidos. En esta sesión trataremos el tema de la sociología jurídica. Introducción. Frente a ustedes aparecen tres imágenes. Les pido por favor que revisen de qué se trata cada una y qué tendrán en común estas tres imágenes. Muy bien. Efectivamente, se tratan de problemas sociales, problemas que aquejan a la sociedad. ¿Cuál es la relación entre la sociedad y el derecho? ¿Los problemas sociales deben ser recogidos por el derecho? ¿Cómo se verifica la eficacia de una norma jurídica? Muy bien. Estas interrogantes van a ser absueltas gracias a la sociología jurídica. Contenido. Esta sesión está compuesta por tres subtemas. La sociología, donde revisaremos aspectos generales. La relación entre la sociología y el derecho. Y finalmente abordaremos la sociología jurídica. La sociología. ¿Qué entendemos por sociología? Muy bien. El término sociología fue apuñado por Augusto Comte en el siglo XIX. Exactamente en 1838. Exactamente en 1838. Está compuesto de dos voces. Una voz latina, socius, y una voz griega, que es el sufijo logos. Bien. Vendría a ser algo así como el estudio de la sociedad. Y aunque este término data del siglo XIX, lo cierto es que los estudios, los objetos de estudio de la sociología son más antiguos que ésta. Así pues, ahora diremos que la sociología es la ciencia social que se encarga de estudiar las estructuras y los procesos de la sociedad en general. A la sociología le interesa saber cómo funciona la sociedad. Las principales características de la sociología son las siguientes. La sociología tiene como objeto de estudio la sociedad. Muy bien. Estudia variables sociales sujetas a cambios. Evidentemente, al tener como objeto de estudio la sociedad, este se encuentra en un constante cambio, está constantemente expuesto a una dinámica. ¿Verdad? Es dinámico. Tiene un alto nivel de generalidad. Va a proyectar sus análisis y sus estudios a grupos generales. Y el método es objetivo. Proviene del tratamiento de hechos sociales concretos. La relación entre la sociología y el derecho. ¿Qué relación existirá entre la sociología, que tiene como objeto de estudio la sociedad, la estructura y el funcionamiento de ésta, versus el derecho? Ya hemos observado que el derecho viene a ser el conjunto de normas jurídicas. Muy bien. A la sociología le va a interesar estudiar estos condicionamientos que tiene la norma. Pero los condicionamientos reales para conocer el impacto que tendrá dicha norma en la sociedad. Sociología jurídica. La sociología jurídica se encarga de estudiar aspectos relacionados con la norma jurídica respecto de su contenido, así como el cumplimiento de ésta por parte de la sociedad. Es decir, va a observar cómo está compuesta una determinada norma jurídica y cómo la sociedad o grupos sociales a los cuales está dirigido reaccionan frente a ésta. Asimismo, tiene como propósito contribuir a reducir los excesos de formalismo que se presentan en algunos procesos legislativos al momento de la creación de normas. Es decir, cuando estudia la estructura social, cuando estudia el funcionamiento de éste, va a servir como un brazo, como una mano para el derecho, para que éste pueda ser más efectivo. Gracias a la sociología jurídica, el profesional en derecho podrá ser capaz de reconocer, analizar, interpretar y también, por qué no, de ser el caso, criticar los condicionamientos que se presentan en contenido de la norma jurídica. De la teoría a la práctica. En el presente ejemplo vamos a observar cómo ciertos hechos sociales pueden conllevar a que se realice la comisión de un delito como es el feminicidio. Muy bien, en nuestro código penal, en nuestras leyes penales, ya existe esta figura delictiva. Pero para poder arribar a ésta, ha sido necesaria observar a la sociedad y observar además en qué contextos es que ésta se presenta. Así permite recoger tales circunstancias en el cuerpo legal correspondiente. Observemos, está el hostigamiento o acoso sexual, la coacción, la violencia familiar, el abuso de poder, el abuso de confianza o autoridad a la gente y finalmente la discriminación contra la mujer. Todos estos hechos sociales son observados y recogidos por la norma jurídica para poder regular el delito de feminicidio. Conclusiones. La sociología jurídica es una ciencia que sirve al derecho para la aplicación de normas eficaces. Se encarga de analizar los contenidos normativos para conocer su real alcance. Se pregunta por el efecto de las normas en la sociedad y finalmente brinda un gran apoyo en la investigación de problemas sociales para la creación de políticas públicas. Hasta la próxima sesión. Hasta la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!